Este acto con la entrega a cuatro intendencias de diferentes proyectos que habían presentado, dirigidos por supuesto a lo que significa la economía social, la promoción de artículos regionales, ya sean de agricultores, de artesanos. Cada intendencia producció en todos distintos proyectos y de la dirección de economía social se les otorgó un subsidio. Pero en realidad quiero destacar y remarcar el gran trabajo que ha hecho la dirección de economía social dependiente del ministerio porque a lo largo de estos tres años hemos podido entregar 350 subsidios a distintas personas generando autoempleo, tal como lo dijo el gobernador, además de estos subsidios, pero tenemos un año por delante en el que he pedido el compromiso tanto al subsecretario como a la directora de que sigamos trabajando rápida y arduamente porque cada vez que entregamos un subsidio a una persona, que generalmente lo hacemos en el Ministerio de Salud, eso significa un efecto multiplicador, ya sea carpinteros, peluqueras, personas, inclusive mujeres que están alojadas en lugares donde sufren violencia de género, por lo tanto, más allá del monto, en realidad significa el puntapi inicial para que puedan tener cierta autonomía e independencia económica. En esta oportunidad se entregaron subsidios al municipio de Las Heras, a Capital, a Junín y a Goy Cruz. ¿Por qué montos? Los montos en total son 4.900.000 pesos, puntualmente en cada uno no tengo acá el registro, pero en realidad eso depende no de la decisión que nosotros tomamos, sino del proyecto presentado por cada municipio. Gracias.